Ciudad de México, Sinua, el deterioro de la confianza de los empresarios inversionistas interesados en México causaría serios problemas económicos en el futuro, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. En su análisis semanal, el CESP indicó que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, es la principal fuente de crecimiento económico y de creación de empleos. La confianza es un activo importante para que el país se mantenga como un destino atractivo para la inversión, indicó el organismo que depende del Consejo Coordinador Empresarial, CSEP. Problemas serios deteriorarla puede conducir a problemas serios en el futuro que afectarían el ritmo de crecimiento, la generación de empleos y el bienestar de las familias, agregó. El CESP mencionó como ejemplo que la consulta a la ciudadanía que realiza el próximo gobierno de México sobre el rumbo que debe tomar la construcción del nuevo aeropuerto internacional comenzó a tener incidencias en los mercados, debido a la incertidumbre en torno a las futuras reglas del juego. Te puede interesar, AMLO pide confianza en la consulta por ello, indicó que es fundamental que haya claridad en las reglas, de manera que los inversionistas vean a México como un buen lugar para dirigir su capital. Si esta práctica se convierte en común denominador del nuevo gobierno, la certidumbre de los inversionistas podría debilitarse, indicó. Consolidar un ambiente de confianza requiere resultados palpables de las políticas económicas instrumentadas y de cambios radicales y compromisos reales con respecto a la impunidad y a la corrupción, agregó. Destino del proyecto del aeropuerto El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, concluye hoy una encuesta nacional donde se pide a la ciudadanía decidir si se inclina por continuar o no con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAHIM, en Texcoco. Desde su campaña electoral López Obrador, de Morena, se ha opuesto a la obra al considerar que el proyecto está salpicado de corrupción e irregularidades técnicas. Dos visiones sobre la obra La nueva terminal está considerada como el principal proyecto de infraestructura del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de diciembre, ha dicho que busca construir dos pistas en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México, para cubrir la demanda de tránsito aéreo. ¡Suscríbete al canal!